bienvenidos al curso de powerpoint 2010 para iniciar documento de powerpoint vamos al botón inicio seleccionamos donde diga microsoft powerpoint 2010 o vamos a todos los programas si no lo tenemos anclado al menú de inicio allí donde dice microsoft office seleccionamos microsoft powerpoint 2010 que se identifica con ese logotipo que tiene la p cuando está anclado en el menú de inicio tenemos la oportunidad de seleccionar uno de los últimos documentos con los cuales hemos trabajado en powerpoint por ejemplo el que seleccionamos y observen que aparece el cuadro de powerpoint su logotipo diciendo que se inicia y allí está una presentación realizada en powerpoint 2010 si presionamos la tecla f5 podemos correr esa presentación allí vemos el mundo aparece en un informático presenta powerpoint 2010 está animada ahora aparece el libro tutorial y allí la imagen de powerpoint del libro tutorial básico vamos a la tercera diapositiva y nos da el concepto de powerpoint powerpoint es un programa que permite crear presentaciones atractivas y dinámicas desde el apoyo al opositor con sonidos gráficos y otros elementos este tipo de presentación como la que estamos realizando se denominan electrónica ya que se pueden realizar desde la pantalla del computador teniendo como ventaja el recurso multimedia su animación vídeo sonido el expositor puede entregar trípticos gráficos organigrama nota en papel y esto le sirve como material de apoyo para la información de sus participantes el contenido de este curso en vídeo es muy parecido al contenido del libro tutorial ambos se complementan y hacen de la enseñanza un método único y exclusivo denominado tutor pc enseñanza personalizada y garantizada usted ve cómo se hace y lo hace tutor pc es la nueva forma de aprender computación suscríbete a nuestro canal de youtube una vez suscrito pulsa la campanita y recibirás una notificación cada vez que hay un vídeo tutorial nuevo pulsa el botón me gusta este vídeo y deja tu comentario y por favor compártelo en las redes sociales de tu preferencia tutor pc